Sobre naciones, pueblos, razas, lenguas, levantaré su nombre poderoso. Amén, Señor, en esta noche queremos levantar tu nombre, queremos exaltar tu nombre a través de acercarnos a ti, a través de tener un corazón sumiso a ti, de un corazón rendido a ti, Señor, de un corazón que reconoce que tú eres todo y que nosotros nada somos, Señor, y que necesitamos de ti, Señor. Por eso abrimos nuestros corazones a ti, Señor, pidiendo que tu sangre preciosa nos limpie, Señor, de todo lo que no te pertenece a ti en nuestros corazones, en nuestra mente. En nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos de todo aquello que te ofende en nuestras vidas, Señor. Gracias que te tenemos a ti, Señor, y que podamos experimentarte en esta noche por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Revelanos, Señor, lo que aún no entendemos. Revelanos más, Señor, para que podamos colaborar contigo de una manera más completa, una manera más consciente, de una manera más racional, Señor, como dice tu palabra, que te demos a ti un culto racional, Señor, no llevado por vientos de doctrina, por engaños de los hombres, sino anclado en tu palabra, en la enseñanza de tus apóstoles, Señor. Rendimos a ti nuestros corazones, nuestros oídos en esta noche, para que tú puedas, Señor, transmitirnos tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. La vez pasada me preocupé porque hablamos demasiados temas. Ni yo ya me estaba perdiendo ya en el bosque, en el bosque de la palabra del Señor. Pero bueno, el Señor nos va a ir ayudando a hablar y a escuchar estas cosas. Por eso, la vez pasada, inclusive, nos pudimos, me olvidé de tocar un punto, que hoy quiero tocar un punto que pertenece a lo que la vez pasada estábamos compartiendo. Entonces, tiene que ver con los dos testigos. Antes de esto, vamos a mirar acá este diagrama que preparé en estos días, para hacer un repaso, porque seguramente nuestra mente ya se habrá perdido en el camino. Entonces, a través de este diagrama, antes de leer Apocalipsis 11, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo que vamos a repasar es el contenido de la semana 70 de Daniel. No todo lo que estuvimos hablando desde el principio, sino solamente la última semana de Daniel. Vamos a mirar acá. Dice, semana 70 de Daniel, es la última semana que fue profetizado por el Señor a través de Daniel. La semana 70 de Daniel se divide en dos. Acá vemos la primera mitad de la semana 70 de Daniel son tres años y medio. La segunda mitad, que está aquí, son también tres años y medio. Entonces, ¿cómo empieza la primera mitad de la semana 70 de Daniel? Empieza acá con este cuadro amarillo que puse aquí. Dice, el anticristo firma un pacto con Israel, como leímos en Daniel. El templo es construido y los sacrificios son restaurados. Ahora mismo el templo no existe, pero en ese lugar, en el único lugar donde Dios habilita el templo, es allí donde hoy no está el templo. Entonces, entendemos, por las profecías que vienen después, que tiene que existir un templo, reconstruido. ¿Para qué? Para que el pueblo judío instaure de vuelta todos los sacrificios que vemos en la Torah, en los primeros libros de él, en la ley de Moisés. Entonces, cuando el anticristo firma un pacto con Israel, eso va a habilitar al pueblo de Israel, va a proteger al pueblo de Israel para que de alguna forma que no sabemos, ellos puedan acordar seguramente también con los musulmanes de que ellos pueden edificar allí un templo y los musulmanes ahí al lado también de su propio templo. Pero bueno, eso es lo que vemos en la palabra según Daniel 9, que el anticristo tiene que firmar un pacto a favor con Israel. Allí comienza la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Y lo primero que vimos que acontecería en ese tiempo es cuando el Señor rompe el primer sello, que tiene que ver con el caballo blanco. El primer sello es el caballo blanco, que es el anticristo que lleva a cabo su conquista mundial. Ahí sale el anticristo con su imperio que le respalda, que él dirige y que se va agrandando rápidamente, va tomando poder en el mundo. Entonces, durante esos tres años y medio, el caballo blanco cabalga para, dice que sale para conquistar, para vencer y para conquistar. Hablamos de que esa conquista no es por medio de paz, sino que como dice el segundo sello, el caballo rojo. Y caballo rojo es guerras, donde nación contra nación, tribu contra pueblo, contra pueblo, o sea, nos describe como una guerra a nivel mundial, que va a suceder para que el anticristo, a través de esa guerra, pueda tener gobierno mundial. Después de esa guerra, o sea, yo puse así a lo largo, porque me imagino que no es así uno tras otro, sino que uno lleva a lo otro, introduce a lo otro. El caballo negro, el tercer sello es el caballo negro, que la guerra trae mucha hambre, a un grupo hambres por todo el mundo, va a haber hambre. Después del cuarto sello, introduce el caballo amarillento, donde hay pestes y muertos, o sea, va a ser un tres años y medio, mucho peor que fueron esos primeros cuatro años de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 50 millones de personas en aquel tiempo. Bueno, en cuatro años murieron tantas personas, pero esto nos imaginamos que con las armas que hoy cuentan el mundo va a ser mucho peor, porque dice que una tercera parte de la tierra moriría en ese tiempo, en ese tiempo donde cabalgan estos caballos. Pero al final el anticristo va a lograr imponer su reino, su gobierno mundial. Entonces pasamos a la mitad de esa semana, cuando el anticristo logre el gobierno mundial, y él quiera ya presentarse como desechando a Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, presentarse él, no solamente como un gobernante mundial, sino como a quien el mundo tiene que rendirse, como a quien el mundo tiene que adorar. Él viene como a suplantar a Cristo, porque cuando Cristo venga como el Mesías, él va a tomar el gobierno universal, y todos le van a adorar a él. Pero aquí el anticristo se propone así como el anticristo, que quiere decir el que está en lugar de Cristo. ¿Y qué va a hacer a la mitad de la semana? Ya que el pueblo de Israel, por lo menos gran parte de él, no lo van a reconocer como el Mesías, otros quizás sí, ¿verdad? Dice, el anticristo rompe el pacto con Israel, hace cesar los sacrificios, y erige la abominación desoladora en el templo. Entonces eso es lo que marca la mitad de la semana, de la semana 70 de Daniel. Eso es lo que marca. Pero justamente cuando eso sucede, porque después viene ya un tiempo de persecución para los santos de Dios, como estoy moviendo los versículos, sucede un arrebatamiento, como dice, un rescate de una primicia para Dios. y son llevados ante el trono de Dios, arrebatamiento de los vencedores, lo que oyeron, lo que el Espíritu dice a las iglesias, son llevados ante el trono de Dios en los cielos, allá en la presencia misma de Dios. No es que resucitan, sino que son llevados. Después va a venir la resurrección de los creyentes, todavía no viene la resurrección de los creyentes, es uno será llevado y el otro será dejado, le dice a su sierro. Entonces, aquí mismo, que son 100, dicen como un número simbólico, seguramente son 144 mil, que han seguido al Cordero por donde quiera que van. Son el hijo varón, la parte fuerte, que da a luz la mujer en la mitad de la semana 70. Bueno, después de que estos son arrebatados y como yo pienso que son pocos y con todo este desastre mundial, nadie quizás ni se da cuenta, ¿verdad?, de que desaparecieron estas personas del mundo porque son pocos y la situación mundial no da para estar, van a estar más preocupados cada uno por sí mismo, por sus necesidades. Pero ahí, introduce el anticristo un tiempo de paz y seguridad ¿para quién? Para los moradores de la tierra. Pero para los santos, como ven ahí, es la gran tribulación. O sea que hay dos opciones ahí. El que decide seguir al falso profeta, a la bestia y está con el número 666 en su frente o en su mano derecha, tiene derecho a comprar, a vender, en un tiempo donde el mundo va a estar en esa supuesta paz, ¿verdad?, pero totalmente bajo el subyugado por el anticristo. Pero los creyentes, los que creen en el Señor, tanto judíos como no judíos, van a tener un tiempo de gran tribulación cuando no la ha habido ni la habla. Y ese es el quinto sello que es lo que estuvimos viendo la última vez. El quinto sello introduce esta situación de persecución por la palabra y el testimonio del Señor Jesús. Después, al final de este quinto sello se introduce el sexto sello para claridad que pasa cuando terminan estos tres años aproximadamente. Porque dijo el Señor a sus creyentes que Él iba a cortar este tiempo porque si no ninguno de sus escogidos sería salvo de esta situación. porque va a ser realmente algo en todo el mundo y terrible, realmente terrible cuando con María Laura o Lucía vemos esas películas de la época de Hitler y los judíos. A mí me agarra un porque yo sé que eso y peor va a acontecer. Pero nosotros ahora estamos en un momento de tranquilidad pero en ese momento los que nos hemos vencido en su momento tendremos que madurar en esta gran tribulación. Pero al final de esta gran tribulación no sabemos exactamente en qué momento pero dice la palabra del Señor que los creyentes que quedaron van a ser arrebatados. Habrá algo la iglesia arrebatamiento de la iglesia a los aires dice para encontrarse con el Señor en el aire que es lo que vamos a estudiar esta noche. O sea hay dos arrebatamientos. Sí, uno de vencedores de poquitos y otro de los que maduraron durante la gran tribulación. Primero es la primicia y después viene la cosecha general y total. Y Cristo desciende de los cielos en su venida hasta las nubes dice. Y ahí acontece el sexto sello que no vamos a describir mucho pero es se abre el cielo como una cortina es como que los cielos de Dios irrumpen el sol se apaga la luz vamos a decir las estrellas se apagan y la única luz que hay en el mundo es la gloria de Dios en las nubes viniendo con gran poder y gran gloria. Pero eso no va a ser eso va a estar ahí como suspendido en el aire más o menos digo yo pienso que por 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 cinco meses o por seis meses porque hay les vamos a estudiar que hay una plaga que dura los cinco meses entonces no podemos correr más hacia la derecha entonces pero que va a pasar en ese tiempo los crecientes son nevados y están ante el tribunal de Cristo en las nubes mientras aquí sucede el sexto el séptimo sello la ira de Dios y del Cordero se derrama sobre todo el mundo incrédulo y ahí suenan siete trompetas de juicio más siete copas del juicio de Dios eso es juicio por eso es que la iglesia es arrebatada antes de la ira de Dios porque la iglesia no puede pasar la ira de Dios pero si pasó la ira del anticristo de Satanás como pasó a través de toda la historia de la iglesia y en este momento están pasando muchos hermanos la ira de la persecución pero la ira de Dios es para los incrédulos por eso es que aquí es arrebatada toda la iglesia y se desata cae sobre la tierra la ira de Dios y del Cordero cuando eso sucede entonces ya teniendo el Señor habiendo juzgado a cada uno de sus de sus santos defiende a la tierra con los con sus santos de los aires a la tierra para completar su venida porque empezó de los cielos a las nubes y de las nubes completas para establecer su reino en ella destruyendo al falso profeta y a la bestia después viene un reino que podemos estudiar un reino milenial y el cielo nuevo y la tierra nueva pero más o menos para que nos ubiquemos si alguien tiene una pregunta acá en cuanto a ubicación lo que sería bueno aprovechar no están entendiendo algo acá de lo que tuvimos ¿por qué Mauricio el agente lo que enseñan lo que yo me iba a estudiar dicen que se confunde entonces bueno el agravamiento de la iglesia con el agravamiento de los rencedores hay una confusión es que la verdad es que hay varias posiciones como dijimos aquella hay varias enseñanzas al respeto pero una para para resumir una cree que somos arrebatados aquí al empezar la última semana de Daniel aquí ya somos arrebatados otra cree que somos arrebatados recién aquí en la venida del Señor ya habiendo estado aquí bajo la ira de Dios y del Cordero también pero siendo de alguna forma protegido por Dios nadie sabe cómo pero así algunos creen así otros creen que en la mitad de la semana toda la iglesia es llevada y queda solamente el pueblo judío aquí en la gran tribulación no los creyentes sino el pueblo judío entonces entonces están esas tres teorías cada teoría tiene su su pasaje bíblico que le apoyan pero también tiene pasaje bíblico que le complican entonces es un poco complicado este tema pero realmente para mí después de haber estudiado realmente hace 30 años estoy estudiando esto y combinando combinando todas estas cosas y dándole los pasajes bíblicos a este a este a aquel pero realmente la teoría y los pasajes bíblicos que vemos sobre que algunos van a ser salvados de la hora de la prueba es muy evidente unos serán llevados otros serán dejados pero ese que se queda no puede quedarse a perder su salvación o sea si se queda y pierde su salvación pues no tiene sentido en el tema del evangelio de la gracia de Dios se queda pero no a perder su salvación se queda a ser madurado hay muchos pasajes como lo que ya estamos viendo que nos muestran esto entonces hay varias posiciones pero este esquema en general es el que le da a cada uno su lugar y también resuelve esto este tema de que algunos son llevados otros dejados que las primicias hay primicias y hay una cosecha entonces y las explicaciones no son muy claras en los hermanos que tienen me parece a mí verdad por ejemplo el hijo varón que nace a la mitad de la semana 70 y es arrebatado a los cielos algunos dicen que es Jesús naciendo en Belén pero pero es difícil acomodar eso porque dice que inmediatamente la mujer va al desierto por tres años y medio es difícil que hayan pasado dos mil años y haya sucedido y vemos otros pasajes que nos hablan que Jesús mismo nos dice que el que venza como él reinará con él a las naciones de la tierra como este hijo varón reinará sobre las naciones de la tierra no es solamente Cristo sino Cristo y sus vencedores entonces entonces hay diferentes enfoques pero creo para mí es la que me da más sinceramente me ubica todos los pasajes de una manera más consistente con todos los textos que uno tiene de este tema entonces ya miramos esto para poder tener una idea de lo que estamos hablando no perdernos tanto ahora este punto que está aquí abajo es el que nos faltó tocarla otra vez ya por falta de todo de tiempo de garganta de paciencia bueno entonces hoy vamos a mirar los dos testigos los dos testigos hablan por Dios o sea profetizan quiere decir hablan por Dios durante 1260 días al final son muertos por el anticristo luego resucitan y son arrebatados también a los cielos a los años en este tema vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 11 capítulo 11 dice me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a lo que en él adora entonces vemos aquí que en ese tiempo va a estar el templo y van a estar gente adorando allí en el altar y le dijo el señor que mida el templo pero no es para saber las medidas porque en la Biblia medir quiere decir tomar posesión medir es tomar posesión pero excluye el patio que está fuera del templo o sea el patio exterior no va a tomar posesión Dios va a dejar para los gentiles pero excluye el patio que está fuera del templo no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles estas y estos hoy harán la ciudad santa por 42 meses y otorgué autoridad a mis dos testigos Dios va a tener dos testigos durante esos tres años y medio en Jerusalén y que harán ellos ellos profetizarán por 1260 días vestido de silicio estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra y si alguno quiere hacerles daño de su boca sale fuego y devora a sus enemigos así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño ellos van a estar ahí en Jerusalén profetizando hablando de parte de Dios al mundo pero si le quieren hacer daño ellos se defienden de esta manera estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profetizan cuántos días profetizarán 1260 ya 42 meses 3 años y medio se va a cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profetizan y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran cuando hayan terminado de dar su testimonio la bestia que sube del abismo esa bestia que vimos en Apocalipsis capítulo 13 hará guerra contra ellos los vencerá y los matará y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto donde también su señor el señor de estos profetas fue crucificado o sea se refiere a quien a Jerusalén y gente de todos los pueblos tribus lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra pero después de los tres días y medio el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía subí acá y subieron al cielo en la nube y los enemigos los vieron y en aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo hasta ahí entonces estos dos testigos como vimos acá en el diagrama es desde la mitad de la semana hasta el final mismo de esa segunda mitad de la semana del 70 de Daniel van a estar estos dos testigos que algunos lo identifican como hice porque convierte el agua en sangre con elías porque hace bajar fuego del cielo a la tierra pero nadie sabe exactamente esto es una suposición no sabemos pero que van a ser ellos principalmente van a ser testigos de Dios en ese tiempo de la gran tribulación y también durante el tiempo de la ira de Dios y del Cordero lo importante que tengamos en cuenta aquí para entender estas cosas es que en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel hay dos periodos importantes bien marcados uno es la gran tribulación y otro es la ira de Dios y del Cordero la gran tribulación es para los santos los creyentes que van a ser vencidos por el anticristo vencidos físicamente pero dice ellos no vencieron no amando su vida hasta la muerte o sea que Satanás lo va a vencer a través del anticristo por la muerte física pero ellos van a vencer muriendo como mártir van a vencer porque porque para nosotros no terminan todo aquí al contrario dice que después van a reinar con Cristo lo que dieron su vida por él entonces ellos son los vencedores entonces como estuvimos diciendo aquí en el diagrama ya al final casi de los tres años y medio probablemente a los tres años el Señor arrebate al resto de su iglesia y después viene la ira de Dios sobre los inconversos que van a tener todavía en el sexto en el séptimo y en la ter en las siete trompetas tiempo para arrepentirse pero sin embargo dice que no se arrepintieron entonces viene ya la última descarga de la ira de Dios que son las siete copas de la ira de Dios las siete plagas finales pero durante este tiempo el Señor va a rescatar también a un tercio de los hijos de Abraham según la carne pero eso vamos a ver más adelante porque solamente los creyentes en Jesucristo habiendo sido ellos ya sea judío o gentiles partes de la iglesia son arrebatados a los aires solamente ellos después ya Dios trata ahí termina el tiempo de la iglesia y empieza ya el tiempo de la introducción del reino de Dios a través de estos juicios pero tiene que ganar a la nación de Israel como nación como nación pero solamente un tercio de ella va a reconocer a Cristo ¿cómo va a reconocer a Cristo? cuando mire arriba va a estar colgado ahí en las nubes va a estar la gloria de Cristo pero derramando los juicios sobre la tierra todo va a estar oscuro el universo va a oscurecerse solamente la gloria del Señor va a iluminar pero eso vamos a ver en otro momento entonces entramos hoy en lo que hoy vamos a compartir lo otro fue un repaso entonces estamos todavía en las esto es las 70 semanas de Daniel la semana 70 de Daniel estamos ahora en la segunda mitad de la semana 70 tres años y medio todavía la gran tribulación de la iglesia es Israel que es llamada la angustia de Jacob que viene a ser la consumación de esta era que llega a ser el fin estos tres años y medio finalizan la era donde gobierna el hombre y es introducido es introducida la era donde gobierna el Señor Jesucristo que acontece ahora en este punto es el arrebatamiento de la iglesia no a los cielos sino a los aires en la avenida del Señor el Señor desciende hasta los cielos no baja la tierra hasta las nubes dice pero esas nubes realmente no creo que sean nubes naturales sino que esas son es la gloria de Dios es la nube de la gloria de Dios que acompañó al pueblo de Israel también en el desierto con una columna de nubes y de fuego entonces ahí aparece el Señor en los cielos ¿qué pasa? en este arrebatamiento todos los santos que murieron en generaciones previas todos los santos que murieron en generaciones previas resucitan incluyendo a los mártires de la gran tribulación que estuvimos estudiando la vez pasada junto con ellos son arrebatados todos los santos que estén vivos en este momento en esta era para encontrarse con el Señor en los aires esta es la mayor parte de la cosecha de Dios que madura y es cegada ya las primicias fueron cegadas a la mitad de la semana esta es la cosecha mayor que madura ¿cómo madura? por las persecuciones y entonces el Señor puede cegar toda la cosecha entonces por eso en Apocalipsis 14 perdón vamos a ver primero Apocalipsis 7 los redimidos de todas las naciones Apocalipsis capítulo 7 desde el 9 al 17 dice el apóstol Juan que Dios después de esto miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones tribus pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero vestidos con una vestidura blanca y con palmas en las manos como vamos a ver cuando leamos la próxima clase el sexto sello el cielo se abre es como que es como que aquí desde la tierra se ve la escena en los cielos o sea es como que el cielo mismo con todos sus sus protagonistas bajan van bajando a la tierra ¿va? y todo todo lo que está en la tierra ven esta visión del hijo del hombre que viene en su trono de gloria entonces esto esta gran multitud ya está en ese lugar porque ya fue arrebatada dice y claman y claman a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes ellos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición la gloria la sabiduría la acción de gracias el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén y uno de los ancianos de esos ángeles respondió diciéndole estos que están vestidos con vestiduras blancas quienes son y de donde han salido porque ante el trono no estaba esta multitud pero ahora hay una multitud vestida de vestiduras blancas y yo le dije señor mío tú lo sabes dice Juan y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero entonces ¿quiénes son esta gran multitud que ve Juan allá en los cielos? son los que han salido de la gran tribulación de ese periodo que estuvimos hablando en la clase pasada por eso están delante del trono de Dios le sirven de día y de noche en su templo y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no habrá hambre ni sed ni el sol caerá sobre ellos ni calor alguno pues el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos donde vemos que ellos son rescatados de la gran tribulación y son llevados a la presencia del Señor para ser pastoreado por ellos de allí en adelante por la eternidad la ciega de la tierra Apocalipsis 14 14 al 16 recuerdan que el 14 está dividido en cuatro eventos muy importantes Apocalipsis 14 14 al 16 la primera parte es el cordero y los 144 mil que son las primicias del 1 al 5 luego dice el mensaje a los 3 ángeles de los 3 ángeles del 6 hasta el 13 que es el periodo de la gran tribulación de la del vamos a decir de la persecución de la bestia del 666 recuérdeme de la gran tribulación y ahora viene el 14 hasta el 16 y dice y mire y he aquí una nube blanca acá también nos habla que cuando el Señor viene viene en una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante al hijo del hombre que es Cristo que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada y salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madura y el que estaba sentado en la nube blanqueó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada esto nos habla también de este arrebatamiento que va a ser una ciega es como un símbolo que usa el Señor y va a ser llevada a la presencia del que está en la nube que es Cristo el hijo del hombre que desciende en la nube no a la tierra sino entre los cielos y la tierra después vemos en Mateo capítulo 13 dice en una parábola el Señor habla de esto la parábola del trigo y la cizaña que durante el tiempo de la iglesia en el mundo entero va a haber trigo y cizaña están los creyentes el trigo que tiene la vida del Señor verdadera y está la cizaña que aparenta el trigo pero no es realmente del Señor dice dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega o sea que describe también aquí en Mateo que esta reunión de sus creyentes es una ciega hasta la ciega y al tiempo de la ciega diré a los cegadores que son los ángeles recojan primero la cizaña que eso es el mundo va a estar recogido ahí para que para recibir no recojan de llevarlo sino recojan júntenlo ¿verdad? para que reciban el castigo recojan primero la cizaña y átenla en manoco para quemarla pero el trigo recóranlo ¿dónde? en mi granero ahí en su presencia en mi granero y el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es la consumación del siglo quiere decir el término de esta era y los cegadores son los ángeles entonces vemos también en este pasaje en esta parábola que la venida del Señor y el llevar a los a sus creyentes una ciega que tuvo una primicia y ahora tiene una cosecha final ¿dónde vamos a estar nosotros si estamos en ese tiempo? esa es la gran pregunta procedemos sea que vayamos primero o sea que vayamos después vamos a ir porque el Señor va a terminar su obra que comenzó a nosotros así que seamos fieles al Señor en esta era y en la venidera vamos a leer ahora lo que Pablo describe de este arrebatamiento en primera de Tessalonicenses 4 14 al 17 dice Pablo porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron por medio de él dormir quiere decir morir pero con la esperanza de la bendita resurrección por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos que permanezcamos hasta la venida del Señor se refiere a la venida visible del Señor no precederemos a los que durmieron pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo en unión que están que estuvieron en comunión con Cristo los muertos en Cristo se levantarán primero primero entonces nosotros los que estemos vivos ahí en esa época de gran tribulación ya a punto de de no aguantar más la persecución los que estén vivos los que todavía no murieron los que hayamos quedado parece que van a ser pocos porque hayamos quedado vivos la mayoría murió en el Señor pero ya serán resucitados hayamos quedado seremos arrebatados es como alguien que agarra y saca de manera así abrupta de la tierra seremos arrebatados juntamente con ellos ¿con quién? ellos los que resucitaron juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire no en los cielos no en el cielo sino en el aire y así estaremos de ahí en adelante siempre con el Señor con el Señor siempre entonces así describe el apóstol Pablo este arrebatamiento final este arrebatamiento de todos los santos esta última cosecha como dijimos ya en otro momento no me acuerdo si fue acá con la amaret que Juan es el que tiene una revelación acerca de los vencedores como vemos en el apocalipsis especialmente Pablo más bien se le reveló en cuanto al arrebatamiento final de toda la iglesia porque el Señor reveló a Pedro algunas cosas a Juan otras cosas a Pablo otras cosas por ejemplo a Pablo le reveló la iglesia como el cuerpo de Cristo eso Pedro no vio eso Juan tampoco habló porque Dios utilizó a varios de sus apóstoles para traernos la revelación completa entonces los escritos de Pablo nosotros vemos esta reunión final no más ya pública y final pero en Juan que fue el que duró más tiempo murió ya de anciano fue llevado a Patmos pasó ahí un tiempo de tribulación a él se le reveló el tema de los vencedores y aquellos que no pasarían por el tiempo de la prueba entonces esta combinación es lo que estamos justamente como le dije hace rato hay una combinación no hay que ser todo lo que dice Pablo no más importa todo lo que dice Juan no más todo lo que dice no hay que juntar todito porque Dios es una sola mente que inspiró a varios escritores para traernos la revelación completa por eso como dice en hecho dice tenemos que perseverar en la enseñanza de los apóstoles no es en síndula en plural quienes son los apóstoles los doce que el señor escogió más Pablo que a quien comisionó para revelarnos el misterio de la iglesia y la predicación a los gentiles entonces esos son los apóstoles no es que hoy haya apóstoles a quien tenemos que sujetarnos a su enseñanza no se refiere a los que escribieron el nuevo testamento no a los apóstoles modernos que quieren sujetarnos bajo su jerarquía que realmente no son apóstoles como dicen a la iglesia dicen ser apóstoles y no lo somos y los has hallado mentirosos bueno seguimos viendo en primera de Corintios 15 también Pablo nos muestra que va a acontecer en ese arrebatamiento porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno a su debido orden en su debido orden Cristo las primicias de resurrección estamos hablando luego los que son de Cristo en su venido dos resurrecciones para una es de Cristo y otra es de la iglesia porque como decimos los vencedores no son resucitados son rescatados de la tierra pero aquí sí en este arrebatamiento todos los creyentes de todas las épocas son resucitados Cristo es la primicia de resurrección y el resto de la iglesia es la cosecha final pero así como algunos no van a morir como vamos a ver aquí ya los vencedores no van a morir físicamente y tampoco los que los que queden al final de esta gran tribulación dice he aquí les digo un misterio justamente aquí no todos dormiremos pero todos seremos transformados que como vio esto el hermano Pablo es maravilloso como vio esto como vio le reveló esta cosa les digo un misterio el misterio quiere decir que el hombre no puede por sí mismo conocerla pero Dios le muestra no todos dormiremos pero todos seremos transformados transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados este arrebatamiento nos va a llevar dos minutos va a ser en un abrir y cerrar de ojos en medio de esa terrible gran tribulación los muertos resucitarán los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos dice a la trompeta final pero como decimos yo les puse el diagrama que las siete trompetas vienen después porque no se refiere a esas trompetas otro tipo de trompeta la trompeta para reunir a sí mismo a su pueblo que es lo que va a acontecer aquí su pueblo va a ser reunido con el Señor cuando suene esta trompeta después vienen las trompetas de juicio esas no son para el pueblo del Señor son para los que moran en la tierra y no se han arrepentido entonces en ese momento los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos los que quedan vivos seremos transformados vamos a leer ahora en Filipenses 3 20 y 21 porque nuestra ciudadanía está en los cielos ahí es donde vamos a ir finalmente no finalmente sino que vamos a ir a los cielos y vamos a bajar al cielo nuevo y la tierra nueva pero es el ambiente y la esfera celestial porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos con anhelo a un salvador el Señor Jesucristo él vino primero como el salvador para redimirnos aquí en la tierra pero ahora de los cielos va a venir para rescatarnos para llevarnos a su presencia de ahí de los cielos le esperamos a él el cual cuando venga transfigurará el cuerpo de nuestra humillación porque tenemos un cuerpo humillante que por más que le tratemos de hacer lo que le hagamos ¿verdad? envejece ese enfermo pero este dice transfigurará el cuerpo de nuestra humillación y lo conformará lo va a ser conforme lo igualará al cuerpo de su gloria el cuerpo mismo de Cristo resucitado y glorificado ese va a ser nuestro cuerpo igualito a ese el cual transfigurará el cuerpo de nuestra humillación y lo conformará al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo entonces ¿cómo lo hará? no se preocupen él tiene el poder para sujetar todo el universo a sí mismo así que no le va a costar cambiar nuestro cuerpo de humillación y conformarlo al cuerpo de su gloria amén colosenses 3 cuando Cristo nuestra vida sea manifestado ahí públicamente va a ser manifestado entonces ustedes también serán manifestados con él pero en otra esfera en otra condición en gloria todo el mundo le va a ver a él y a nosotros ahí ya totalmente transformados y glorificados irradiando ya la gloria de Dios en nuestra nueva humanidad y nosotros vamos a ser la luz del universo con Cristo por aquí va a estar en total oscuridad esperando el juicio final de Dios entonces este día por eso la palabra de los apóstoles nos habla de este día de Cristo le llama el día de Cristo que es la venida del Señor para nosotros es un día glorioso es una esperanza le llama la esperanza dichosa bienaventurada es la esperanza de todos los que murieron y de todos los que quedamos vivos la esperanza del creyente es el día de Cristo es la venida del Señor pero para los incrédulos el día del Señor como vamos a ver después mucha profecía en el Antiguo Testamento es el día del juicio o sea para los que creyeron es un día de gloria y de rescate pero para los que no creyeron es un día de juicio Filipenses 1.6 dice estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra de esta salvación la perfeccionará hasta cuando hasta el día de Cristo Jesús es el día cuando Él se manifieste y nos vayamos a su presencia y seamos transformados los muertos resucitados y nosotros transfigurados el día de Cristo Jesús le llama a fin de que pongan a prueba nosotros tenemos que poner a prueba y aprueben las cosas que difieren por su excelencia o sea tenemos que estar siempre discerniendo lo que viene el Señor y lo que no para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo no espera un día pero mientras tanto nosotros tenemos que estar aprobando y desaprobando ciertas cosas buscando lo que es excelente lo que viene del Señor no mezclándonos con la basura de este mundo ¿por qué? para que seamos irreprensibles para el día de Cristo ¿por qué? porque aunque vamos a ser glorificados y transformados también vamos a enfrentar el tribunal de Cristo Filipenses 2 15 al 16 para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual ustedes resplandecen acá ya como luminares en el mundo sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo pueda dice Pablo jactarme en el día de Cristo de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano se lo ha puesto el Pablo ¿verdad? que él quiere estar en ese día mandándose la parte jactándose en el día de Cristo que él quiere encontrarse jactándose de aquellas personas que estuvieron bajo su pastoreo y que no fue en vano trabajar correr estar apurado sino que realmente ellos puedan estar en esa condición sosteniendo firmemente entonces aquí la palabra de vida primera de tesaronicense 1.10 dice y esperar nosotros estamos esperando ¿qué estamos esperando? ¿de dónde? de los cielos a su hijo esa tiene que ser nuestra expectativa cada día no esperar a ver qué va a pasar este día acá en la tierra cada día tenemos que levantar y esperar a ver si la estrella resplandeciente de la mañana no me paso de largo ¿verdad? esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó entre los muertos a Jesús ¿por qué le esperamos? porque su venida nos libra de la ira venidera entonces vemos este pasaje es claro la ira no es para los creyentes los creyentes no van a pasar por el tiempo de la ira si van a pasar por el tiempo de la gran tribulación pero le esperamos de los cielos para que nos libre de la ira venidera la que está por llegar amén Señor gracias primera tesalonicense 2.19 porque ¿quién es nuestra esperanza? ¿quién es tu esperanza hermano? no lo que acontece acá ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de jactancia? dice acá no lo son ustedes por eso es que tenemos que tener y como vamos a ver la verdad preguntó Rosana ¿y qué tenemos que hacer para ser vencedores y estar preparados para la venida del Señor? tenemos que tener algo de que jactarnos no lo son ustedes tenemos que tener hermano persona a quien hemos predicado el Evangelio tenemos que tener personas a quien hemos enseñado hemos pastoreado ayudado ayudado pastorear ayudar como vamos a ver más adelante espiritual psicológica y físicamente tenemos que tener personas que en la venida del Señor sea nuestra jactancia como Pablo está diciendo no lo son ustedes ¿cuándo? en la presencia que otra palabra otra forma de decir la venida en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida o sea el Señor va a venir por nosotros pero nosotros tenemos que tener nuestra cosecha tenemos que tener de qué jactarnos de lo que no podemos jactarnos delante de Dios que de que haya otros que han recibido al Señor que han madurado por el pastoreo que nosotros le hemos enseñado así que hermanos la obra del Señor es lo que lo que lo que produce nosotros la victoria somos vencedores cuando seguimos al Cordero ¿qué hace el Cordero? el Cordero vino a dar su vida a pastorearnos a enseñarnos a profetizarnos y nosotros también tenemos que hacer lo mismo pero para hacer eso necesitamos experimentar al Pastor de nuestras almas necesitamos experimentar al profeta que Dios nos dio que es Cristo experimentar al Maestro no tenemos que experimentarlo a Él pero tenemos que transmitir este cuidado de Cristo a otras personas en la venida de nuestro Señor el Señor va a querer ver este resultado Amén Tito 2.13 Aguardando la esperanza bienaventurada así le llamaba Pablo estamos aguardando la esperanza bienaventurada que es la venida del Señor la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús ¿cómo le llaman? nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús estamos aguardando su manifestación es nuestra esperanza bienaventurada Primera de Pedro 1.3 por tanto hermanos ciñan los lomos de su entendimiento sean sobrios pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo en eso tenemos que ponernos esperanza completamente en la gracia en el favor en lo que Dios nos va a dar cuando se ha revelado Jesucristo en su venida entonces tenemos que estar preparados para el día del Señor que nos salva de la ira de idea preparados porque como les dije vamos a ir allá ante el tribunal de Cristo Primera de San Vicente 5 1 al 11 Pablo le escribe a los creyentes que hace dos meses nomás recibieron al Señor y les dice pero con respecto a los tiempos y a la época ya le contó todo no tiene necesidad hermanos que nadie le escriba ustedes ya saben yo ya les dije todo pero no entendían bien pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor que es la venida vendrá así como un ladrón en la noche tanto para los creyentes como vamos a ver ahora va a venir como un ladrón para los que no creyeron también cuando estén diciendo quienes los incrédulos los incrédulos van a estar diciendo paz y seguridad porque el anticristo como vimos la primera mitad de la semana a través de de la guerra impuso su imperio en el mundo su gobierno trae paz y seguridad a la tierra pero esto es para los incrédulos cuando estén diciendo ellos paz y seguridad entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente ¿a qué se refiere? al juicio la iglesia es llevada y el juicio de Dios cae pero ellos van a estar ahí ya le tenemos a nuestro Mesías a nuestro Cristo que es el anticristo ya tenemos un sistema de paz de seguridad en el mundo ya fueron subyugados subyugadas todas las religiones aquí Él es el que Él es nuestro Dios a Él nos rendimos Él trae paz seguridad a este mundo a pesar de que van a estar los dos testigos ahí contrariando su gobierno pero igual el mundo va a estar bajo la paz y la seguridad que le brinda el anticristo pero de repente va a venir destrucción repentina sobre el mundo como dolores de parto usa también el Señor esto no solamente con respecto a los creyentes dolores de parto para por el fiel hijo varón también dolores de parto con respecto a la venida del juicio así como también usa la figura del ladrón para los creyentes también usa la figura del ladrón para los incrédulos dice repentinamente como dolores de parto una mujer que está encinta no escaparán de ninguna manera pero ustedes hermanos no están en tinieblas para que el día de la venida de Cristo los sorprenda como ladrón porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás y no velemos y seamos obvios porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan pero puesto que nosotros somos del día seamos obvios habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yermo la esperanza de la salvación no la salvación del lago que arde con fuego y a sobre sino del día de la salvación que se refiere a que Cristo viene a llevarnos para librarnos de la ira venidera porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos o sea vivos o muertos vivamos juntamente con Él por tanto aliéntense los unos a los otros y edifíquense ahora en la vida de la iglesia los unos a los otros tal como lo están haciendo mientras esperamos la venida del Señor tenemos que estar edificándonos unos a otros por eso es tan importante la vida de la iglesia si no tenemos vida de iglesia entonces no estamos en esto no estamos edificándonos unos a otros porque la vida de la iglesia es la fábrica donde se produce la nueva Jerusalén tenemos que estar juntos ahí en la fábrica tenemos que estar unos con otros como dice perseveraban en la enseñanza de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones esa es la vida de iglesia Romanos 5 9 entonces mucho más habiendo sido justificado en su sangre ya nosotros fuimos justificados en su sangre seremos salvo de que de la ira por medio de él por medio de Cristo salvo de la ira quiere decir de ese tiempo donde Dios va a juzgar a los que no han sido justificados por su sangre el Señor ya nos justificó en su sangre pero también seremos salvos de la ira por medio de él la ira las siete trompetas y las siete copas de la vida de Dios acá tenemos un ejemplo en Noé y su familia que entran en el arca y son salvos del juicio ya hablamos de los vencedores que son representados por Enoc dice que Enoc caminó con Dios caminó con Dios tuvo comunión con Dios y Dios se lo llevó pero después vino el tiempo de burla de prueba de angustia de Noé y su familia mientras ellos terminaban de construir el arca y bueno entrando en ese arca los que no entraban en el arca recibieron el diluvio el juicio de Dios Génesis 7 11 dice en el año 600 de la vida de Noé el mes segundo a los 17 días del mes en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas acá está viviendo el juicio de Dios y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem Cam y Jafel hijos de Noé la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos ocho personas fueron guardados del diluvio del juicio de Dios y esto es una figura como Cristo nos dice de su venida los que estemos en él en el arca seremos llevados encima del juicio el juicio va a estar acá abajo y el arca va a estar encima del juicio de Dios aunque ya no va a ser por agua sino por fuego como vamos a leer también entró toda fiera según su especie todo ganado según su especie todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie todas aves según su especie y aves de toda clase porque porque la venida del Señor va a introducir un nuevo planeta con animales y con seres humanos entraron pues como en el arca de dos en dos toda carne en que había aliento de vida no estoy diciendo con eso que los animales van a ser llevadores pero van a ser salvados finalmente introducidos en el milenio los que entraron macho y hembra de toda carne entraron como Dios se lo había mandado después el Señor cerró la puerta detrás de Noé y el que no entró se quedó en el juicio entonces habiéndole preguntado a los fariseos cómo vendría cuándo vendría el reino de Dios los fariseos le preguntaron y Jesús responde y dijo el reino de Dios no viene de modo observable en ese tiempo ni dirán aquí está o miren ahí está porque es aquí el reino de Dios entre ustedes está porque donde estaba el Señor ahí estaba el reino de Dios pero dice luego a su discípulo vendrán días cuando ansiarán ustedes ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán porque en seis días y los apóstoles se quedarían sin su presencia física invisible entonces le iban a anhelar como quisieran estar con el Señor pero no va a estar hasta que vuelva y les dirán miren allí miren aquí no vayan y corran tras ellos porque como el relámpago así va a ser la venida ahora del Señor como el relámpago el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo así será el Hijo del Hombre en su venida él va a ser como un relámpago que se va a ver en todo el planeta pero primero es necesario que él dice Jesús de sí mismo él padezca mucho y sea rechazado por esta generación tal como ocurrió en los días de Noé así también en los días del Hijo del Hombre comían y bebían se casaban y se daban en casamiento y esto va a acontecer en ese tiempo cuando los creyentes son perseguidos los que están con la marca de la bestia van a estar ahí en paz y seguridad comían y bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que la iglesia entró en el arca Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos de igual manera como ocurrió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban construían pero el día en que Lot salió de Sodoma como nosotros vamos a salir de esta Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos así mismo será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado en ese día el que están azoteando en Jerusalén dice tenga sus bienes en sus casas no descienda llevárselos de igual modo el que está en el campo no vuelva atrás acuérdense de la mujer de Lot porque a algunos por ahí le pasa lo de la mujer de Lot que no fue creyente sino incrédula todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la conservará como dije la vez pasada este tiempo de gran tribulación va a ser realmente una prueba para muchos que dicen ser cristianos creyentes y no lo son y quienes van a ser eso los que no los que procuren preservar su vida bajo el reino del anticristo ¿verdad? agregándose a su reino dejándose subyugar por él a través de la marca de la bestia el que procure preservar su vida porque en ese tiempo va a ser un tiempo de tribulación hasta el martirio la perderá y todo el que la pierda que es el que muere por Cristo y en Cristo la conservará les digo que en aquella noche cuando venga el Señor otra vez dos estarán en una cama pero acá ya nos habla más de siervo del Señor dice nomás en general uno será tomado y el otro será dejado porque es también un arrebatamiento pero acá el que será dejado como vamos a ver después es para quedarse bajo el juicio de Dios uno será tomado el otro será dejado dos mujeres muriendo juntas una será tomada la otra será dejada dos en el campo uno será tomado y el otro será dejado y respondiendo ellos le dijo ¿dónde Señor? él les dijo donde esté el cuerpo allí también se juntarán los buitres y acá el apóstol Pedro nos relata también acerca de esta venida del Señor pero con una seria advertencia a los que dicen ser cristianos y no lo son este va a ser realmente una prueba dice amados esta esta es ya la segunda carta que les escribo imagínense él ya está por morir también siendo decapitado crucificado boca abajo están en la cárcel esperando la sentencia no la sentencia sino la ejecución y están en gran tribulación ellos están ellos están Nerón para ellos en ese momento estaba Nerón y para ellos él era el anticristo y estaba persiguiendo a los cristianos así como va a ser en el tiempo del anticristo y ahí está la iglesia sufriendo gran persecución entonces él está escribiendo como si fuera que está en ese momento de la gran tribulación dice amados esta es ya la segunda carta que les escribo en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del señor y salvador declarado por sus apóstoles ante todo sepan esto que en los últimos días vendrán burladores que con su con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones así también eran los tiempos de Noé todos se burlaban sarcasmo siguiendo sus propias pasiones su maldad y malignidad en la generación de Noé así mismo va a ser durante ese tiempo de gran tribulación y diciendo nos van a decir ¿dónde está la promesa de su venida? se van a burlar de nosotros porque vamos a estar siendo destruidos por el anticristo porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación nunca pasó nada nunca hubo ninguna intervención de juicio divino pues bien voluntariamente ellos pasan por alto que los cielos existían desde la antigüedad y también la tierra surgida del agua y establecido entre las aguas por la palabra de Dios por lo cual el mundo de entonces pereció siendo inundado con agua aquí le despierta el apóstol Pedro nos despierta miren va a haber un juicio aunque la gente se burle de usted le persiga aún hasta la muerte nosotros tenemos que estar esperando este juicio ¿por qué? porque esto ya pasó en el pasado el mundo de entonces que era la generación de Noé pereció siendo inundada con agua esto va va a pasar otra vez dice Pedro pero los cielos y la tierra actuales están reservados reservados por la misma palabra para el fuego guardados para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos y este es el día del Señor pero amados no ignoren esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día porque ellos estaban sufriendo esa gran tribulación en su época Pablo estaba por ser crucificado y no pasaba nada ¿dónde está el juicio de Dios? ¿dónde está la liberación del Señor? pero dice Pablo no lo que pasa es que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza sino que es longán y despaciente para con ustedes no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento porque cuando venga el juicio de Dios ya no va a haber arrepentimiento en el corazón de los hombres pero en esta época de la gran tribulación todavía va a haber oportunidad pero nosotros tenemos que ser pacientes bajo la persecución y seguir haciendo lo que el Señor nos encomendó edificando la nueva Jerusalén por medio de evangelizar profetizar pastorear y enseñar y eso es lo que vamos a compartir más adelante ¿cómo nosotros tenemos que hacer estas cosas? no podemos vivir la vida de la iglesia sin hacer estas cosas sino no es verdaderamente una vida de iglesia productiva y luego dice pero el día del Señor recuerden que el día del Señor es su venida vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se disolverán y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas entonces el juicio el día del Señor va a traer esto nosotros vamos a ser arrebatados pero el mundo va a experimentar como ladrón esta venida de juicio puesto que todas estas cosas han de ser disueltas de esta manera que clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad esperando que lindo de esto y apresurando la venida del día de Dios nosotros tenemos que cuando la iglesia esté madura entonces viene el día de Dios el día de Cristo para llevarnos y para traer su juicio o sea depende de nosotros depende de la condición en que está su iglesia por eso nosotros esperamos su venida pero apresuramos también su venida ¿cómo apresuramos? estando preparados para él para su regreso en el cual en su venida en el cual los cielos encendiéndose se disolverán y los elementos ardiendo se fundirán pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia por tanto amados puesto que aguardan estas cosas procuren con diligencia esos son los consejos procuren con diligencia ser hallado por él en paz sin mancha e irreprensible y consideren la longa dignidad de nuestro Señor como salvación tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo que ya había sido decapitado en este momento según la sabiduría que le fue dado así mismo en todas sus cartas habla en ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que a Pablo le reveló pero no a Pedro que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia destrucción por tanto amados sabiendo esto de antemano estén en guardia no sea que y aquí está una advertencia no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza que quiere decir que van a haber hermanos que van a caer de su fe van a ser arrastrados por hombres libertinos y van a apartarse del Señor porque dice la palabra que muchos apostatarán en aquel tiempo que apostatar que habiendo tenido la fe en Cristo la has abandonado y es la única manera de que nosotros perdamos lo que el Señor nos ha dado no es si somos mentirosos si somos argeles si esto que aquello no es por nuestros pecados cotidianos que el Señor nos va a dejar de lado en su salvación pero si nosotros le negamos a Él pero si nosotros caemos de la gracia de Dios y negamos a Cristo y peor en ese tiempo va a ser más difícil porque negar a Cristo es salvar tu vida y salvar tu vida es negar a Cristo en ese tiempo de la gran tribulación podemos caer de esa firmeza antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor con esto terminamos antes bien hermanos crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén ¿cuál será el día de la eternidad? cuando Él introduca un nuevo cielo y una nueva tierra amén hermano entonces hoy vivo aquí terminó ese paréntesis recuerdan de ese paréntesis que tenía que ver con el misterio de Dios que es la iglesia cuando la iglesia es arrebatada ya completamente ya nos queda nos queda acá miembros del cuerpo de Cristo lo que quedan son los moradores de la tierra entre ellos están los judíos que van a ser sellados por Dios para aguantar la ira de Dios pero eso vamos a ver más adelante son los judíos que hoy están buscando al Señor pero que todavía no se les reveló cuando se les va a revelar van a ser yo digo van a ser los tomás los tomás ¿verdad? tuvieron que ver para creer cuando ellos vean la iglesia llevada el cielo abierto la gloria de Cristo cuando ellos le vean a él ahí se va a cumplir lo que es Tomás y ser Señor mío y Dios mío cuando le vean pero eso van a tener que pasar los últimos tiempos de la persecución del anticristo y van a tener que estar en la época del juicio de Dios pero van a ser sellados por Dios 144.000 12.000 de cada tribu de Israel son otros 144.000 los primeros son los que siguen al Cordero estos son 12.000 de cada tribu de Israel y ellos van a experimentar vamos a decir por decir los últimos 6 meses de estos 42 meses los últimos 6 meses de estos 42 meses hasta la venida del Señor entonces pero nosotros ya no vamos a estar aquí ningún creyente ningún miembro del cuerpo de Cristo va a estar aquí cuando venga ese tiempo del juicio de la ira de Dios y del Cordero que vamos a estar compartiendo más adelante la próxima reunión vamos a compartir qué pasa con los creyentes cuando vayamos ahí ante el tribunal de Cristo porque acá se suceden dos cosas al mismo tiempo en los cielos los creyentes están siendo juzgados en el tribunal de Cristo en la tierra el mundo está recibiendo el juicio de Dios y el pueblo de Israel está siendo tratado por Dios para que se vuelvan a él esos 144.000 entonces hay tres cosas que están sucediendo uno en los cielos y dos en la tierra amén que uno será arrebatado y otro dejado esos son que los que parecen ser creyentes y no son o también pueden ser creyentes estoy hablando los que son dejados en ese en ese momento ahí el Señor no habla más como su siervo está hablando de manera general y está poniendo el ejemplo de los tiempos de Noé y de los tiempos de Lot los que fueron dejados quedaron en el diluvio o los que fueron dejados quedaron en Sodoma lo del diluvio ahogado y lo de Sodoma consumido por la azufre y el fuego o sea no son creyentes los creyentes no van a experimentar la ira de Dios por eso hay que tener cuidado ¿verdad? por supuesto que tenemos que tener cuidado el mayor cuidado que tenemos que tener es nunca negar al Señor porque el que le niega yo también le niegaré el que me ve infiel él permanece fiel pero el que me niega yo también le negaré algunos hermanos dicen bueno porque nunca luego fue cristiano bueno es una teoría pero probablemente uno que fue cristiano pero apostató de su fe no por obra sino por fe porque por fe somos algo y sin fe somos condenados y si apostatamos de la fe no somos salvos esto es algo es mucho estuvo en mi corazón en el último tiempo pero llegué a esta conclusión y creo que es lo que va de acuerdo con la palabra del Señor pero aclaro más que no es por no es que el que es perfecto en su conducta va a ser llevado no el que es creyente no niega a Cristo y va a ser llevado o sea que esté ya totalmente vamos a decir madurado o no porque no todos vamos a estar totalmente madurados pero todos seremos llevados y vamos a enfrentar el tribunal de Cristo pero el que ha negado la fe o el que nunca creyó en Cristo o el que creyó pero negó su fe en ese tiempo de gran tribulación el que persevere hasta el fin dice ¿en qué? en la fe el libro a los hebreos ahora para mí tiene un realmente tiene un significado fresco porque justamente a los hebreos le escribe Pablo como que no sea que habiendo dice y después caigan de la febra no sea que se deslicen hay Rosana aquí de pronto no yo dije que hay un apóstol que le negó a Jesús Pedro él fue él es sano claro porque después se reconcilió con el Señor él no murió en la negación él partió con el Señor siendo un mártir para el Señor le dio su vida por el Señor pero Judá le negó y murió en su negación amén amén Señor te damos gracias Señor por tu palabra que nos advierte que es sincera Señor te damos nos sorprendemos cada vez que tú dijiste desierto desierto por Dios Señor realmente recibimos tu palabra como la verdad como la única verdad y en esta noche Señor queremos que tu palabra pueda gobernar nuestros corazones nuestros pensamientos nuestros sentimientos y gobernar Señor las decisiones que tomamos cada día queremos ser uno contigo queremos experimentar la comunión unos con otros queremos ser fieles a la enseñanza de los apóstoles queremos siempre dar testimonio de tu muerte y de tu resurrección Señor y estar por ti con los hermanos orando y peticionando para que tu reino venga a nosotros y a esta tierra Señor Señor guárdanos en la vida de la iglesia haz de nosotros vencedores Señor te entregamos Señor nuestra semana nuestros días ayúdanos Señor a hacerte fiel cada día en cada circunstancia te pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén Amén